Y todas las semanas que el tema del fútbol americano encima y siempre me hablan, tienes que venir, tienes que venir, pues ya estoy, ya estoy aquí y vamos, es súper gracioso. Te gusta, ¿no? Sí, de momento sí, no lo he visto todo de momento, pero vamos, lo voy a pasar hoy, entre hoy, me llena. 30 galas de premio gigante, ¿cuál es tu mejor recuerdo? ¿Alguno te has llevado tú a algún premio? Sí, me llevo tres seguidos, además, extranjera, gigante, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, todos son especiales, ¿no? Llevo ya cuatro o cinco años, bueno, tres o cuatro años en venir a una gala y me invitaron aquí, pues mira, me encantaba estar aquí. ¿Y qué recuerdos tiene de la revista, de la revista Ginterland? Pues mira, a veces le veo las fotos de la revista Ginterland, pues vaya traje que llamamos entonces, vaya ropa, pero vamos, eran un poco feos, pues entonces nosotros, pero venga, lo pasamos bien. Vale, muchas gracias.